Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Por simple observación, nos damos cuenta que hombres y mujeres somos distintos. Pero, ¿qué tan diferentes somos? ¿Qué impacto tienen esas diferencias en las dinámicas relacionales? ¿Son todas negativas? ¿Cómo pueden ayudar a una pareja que está por casarse? Junto a invitadas especiales, exploremos estas y otras preguntas aquí, en Entre Semana. Mientras que un hombre tiende a ocuparse de un problema o propósito cada vez, pasando de un cuadrado de waffle a otro, los pensamientos de una mujer suelen fluir juntos, como los fideos de los espaguetis. Una vez que descubras cómo procesa tu cónyuge los sentimientos y pensamientos, estarás en el camino hacia una relación feliz y sana. Eso es de otro libro, no la que estamos viendo. Pero el libro se llama Los hombres son como waffles y las mujeres como espagueti. Solamente me gustó, si quieres saber por qué el título, me gustó esa idea, esa herramienta visual. Porque los hombres y mujeres sí son diferentes y lo que estamos viendo ahorita, vamos capítulo por capítulo en este libro, asegúrese del éxito de su matrimonio antes de casarse. La pregunta cinco, ¿comprende la diferencia entre los géneros? Entonces, han hecho un montón de diferentes maneras de hablar de las diferencias. También hay un libro famoso, Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, etcétera, etcétera. El cerebro de los hombres son cajitas que no se conectan, el cerebro de la mujer, cables. Bueno, así como los waffles. Sí, porque lo había escuchado y sí, lo vi una vez de un comediante. Solo que esto es comida. Bueno, pero nosotros somos un par de waffles. Claro, entonces... Entonces, vinimos con algunos platos de espagueti para que nos acompañen y puedan dar también su perspectiva y aportar a este tema que no solamente lo podremos dar nosotros. Sí, así que bienvenida Cindy, bienvenida Julia. Gracias. Gracias por aceptar la invitación y es difícil convencerlas que vengan. Sí. Se cotizan. Y es un precio muy alto. Gracias a todos los que nos apoyan porque ahí es donde van los fondos. Es un honor estar aquí. Gracias. Muy bien. ¿Por dónde partimos? Pienso un poco en esta idea. Estamos hablando que esto es consejería prematrimonial, pero sirve postmatrimonio, ¿no? Pero viste esa idea media romántica de los novios que sí, pensamos lo mismo, somos exactamente iguales, somos... Uy, tenemos una afinidad increíble. Nunca peleamos. Nunca peleamos y asumen la idea de que en todo va a ser igual. Ante una situación X van a tener la misma reacción, lo van a resolver de la misma manera porque somos iguales. Y creo que ahí hay un error, pero eso tiene cosas más abajo. O sea, ¿de dónde viene esa idea? Hicimos una serie de peras y manzanas. Si quieres ir ahí a... No recuerdo qué número de episodios fue. Hay una imagen de una pera cocida con una manzana. Donde hablábamos de cómo se ve el matrimonio, si es con esta idea complementaria de que son iguales en esencia, pero tienen roles distintos. O esta idea igualitaria de que somos iguales y no hay ninguna diferencia. Pero la realidad es que sí somos diferentes. O sea, yo creo que si nos ponemos a contar historias... El mismo libro empieza con una historia de... Toda esa ropa vas a llevar para el viaje. Sí, ¿no? Sí, dimos... Las primeras veces que salíamos de vacaciones, no sé por qué... Todavía no he encontrado mi tema pendiente, pero para mí mientras menos cosas llevar, mejor. Y sin duda me dice... Eres hombre, amigo. Pero era como... Nos necesitamos más que una mochila. Pero el tema es que me desesperaba viajar con muchas cosas. Y claro, si uno va en un autobús, uno buscará comodidad, pero vivíamos en el auto, con el maletero lleno. O sea, espacio suficiente. Y me miraba así las maletas cada vez que yo las hacía. Entonces cuando estaba leyendo el libro era como... Sí, este sí soy yo. Todo eso vas a usar. Y bueno, de ahí partimos de diferencias. Enfrentamos la vida, enfrentamos situaciones de manera distinta. ¿Cuál piensan que sería el abordaje pensando en personas que se van a casar? En dos novios que están ahí a puertas de llegar a cruzar el umbral. Sí, son diferentes. Pero ¿diferentes en qué? Yo creo que antes de eso, algo que yo he podido ver aún en mi propia vida es que somos la gente... O sea, si tú hablas con una persona, ellos van a decir, obvio, somos diferentes. Nos vemos diferentes. O sea, y a veces hay diferencias que son aún más marcadas. O sea, somos de países diferentes, lo que sea, ¿no? Pero algo que he visto, no sé realmente específicamente qué. Sí sé que es algo más profundo, pero la gente a la hora de ya estar en el terreno, ya en la práctica, ya en lo... Como que no... Como que se les olvida. O sea, ¿se les olvida o es como... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, que somos diferentes y no lo conectan. O sea, no es algo que ellos dicen... O sea, no sé, porque pienso que no necesitas consejería profunda, psicología, como para, o sea, darte cuenta. De que somos diferentes. Ajá. Pero algo pasa en nuestro cerebro que cuando estamos en el conflicto, una relación íntima de matrimonio o ese... O comprometida ya ese paso para matrimonio, es como... No, como que eso... Como que se nos tiene que partir así, literal. Mira, esto es manzana, esto es pera, esto es así. Y así como que lo vamos entendiendo. Entonces, es como que crea... No lo conectamos, o sea... Sí. ¿Y por dónde piensan qué pasa? O sea, el hecho de que dos novios... Es como obvio. Si tú le preguntas, ¿son diferentes? Como tú dijiste, sí, míranos, ¿no? Pero cuando llega el momento de estar ya casados, a veces esas diferencias terminan siendo las causas de sus discusiones. Por ahí... Correcto, exactamente. Y no lo pueden conectar. O sea, es como... Y vienen y piden ayuda. Oye, llevamos tres meses de casados y no nos ponemos de acuerdo en nada y vemos la vida distinta. Y todo lo que hace me molesta. O sea, ¿qué no vieron? Sí. Los fideos y los waffles no vieron. Yo... A ver... Quizás hay una idea en el mundo ideal, del matrimonio ideal, partiendo por la boda ideal, que como que el matrimonio y la pareja tiene que desarrollarse en igualdad en el sentido de pensamientos. O sea, vamos a ir por la vida juntos y vamos a decidir juntos siempre lo mismo. Vamos a conectar juntos siempre de la misma manera y existe esa idealización por parte de, no sé, de la sociedad, no sé. Pero por eso cuando suceden las diferencias que van a suceder y siguen sucediendo, sucede el conflicto. De novio, no te gusta la comida que le gusta a tu novia, pero vamos a comer tal cosa y que dices, y sí, ¿no? O sea, pensando en algo trivial. Yo creo que también, como dices, Cindy, creo que hay expectativas que cada uno tiene. Y hablando acerca de este tema de independencia, interdependencia, que hablamos hace un par de episodios, creo que hay un asunto en cuanto a mi manera de pensar que cuando yo voy viviendo como soltero, voy pensando de que cuando yo me case, pues entonces esa persona con la cual me voy a casar me va a sumar a mi forma de pensar. Y el ser uno significa que vas a ampliar tu manera de pensar. Entonces no es simplemente que yo voy a continuar pensando a mi manera, sino que voy a también apreciar otra forma de pensar. Y yo creo que esa es la clave. Entonces entender que en ese periodo de crecimiento va a haber fricción, va a haber cosas que yo no veo y yo no entiendo. Pero es porque yo soy yo y no me caso con otra persona que es totalmente diferente. Es súper profundo lo que dices porque tiene que ver con la definición de matrimonio o con el concepto que se tiene de matrimonio. Porque lo que tú planteas es que muchas veces se ve al futuro esposo, a ese novio que está por cruzar el umbral, como alguien que suma tu vida. Que viene a sumar a tu mundo. Claro. Entonces es como yo pienso esto, yo sé esto, y qué bueno que ahora tengo una opinión que me suma a esto, pero de ahí no me muevo. Ahora, ahí hay un problema de error conceptual, porque matrimonio, según lo entiende Génesis, es dejar al hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces hay un proyecto en conjunto. Ese sentido de equipo es amplío mi perspectiva y hay una visión que yo no tengo. Ahora, dijimos que antes de grabar que este capítulo del libro es, no polémico, pero nos costó estar de acuerdo, algunos más, algunos menos. Pero aquí los autores dicen, hay una plenitud inherente cuando un hombre y una mujer se casan. De acuerdo. O sea, ahí es lo que tú dices de, se amplía la perspectiva, no es aditivo, sino es, ¿qué sería? No sé. Ya se me va a ocurrir. Pero no solamente amplía, sino que aún transforma tu forma de pensar. Y después dice, nuestro compañero completa lo que a nosotros nos falta. Y ahí fue como un foco que dije, no, mi pastor Alex siempre ha dicho que eso es mentira. Pero bueno, es bueno hablarlo porque entonces, ¿cómo vemos las diferencias? Lo que tú dijiste, Julia, es obvio que somos diferentes. Ahora me gustaría hablar quizás en qué somos diferentes. Pero a veces decimos, si somos diferentes, entonces mi futuro cónyuge me va a completar lo que a mí me falta. Y ahí también hay un error, porque a lo mejor parte de la expectativa que después genera desilusión, es que no completó nada. Al contrario, está con más problemas. Y el problema es que ni siquiera sabemos qué es lo que nos hace falta, porque nosotros vivimos en nuestro mundo con nuestros pensamientos a nuestra manera. Y cuando llega aquello que nos falta, nos choca. Porque es una perspectiva totalmente diferente. Entonces, diríamos que las diferencias no vienen para completar al otro. No. 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 Vienen para complementar. Complementar. Ok. Creo que es una diferencia importante. A completar es, o sea, tengo un calcetín, necesito otro. O sea, no funciona. Complementar es, tengo mis calcetines y me voy a poner una corbata que es el mismo color y se complementan. Entonces, los dos, siendo entes independientes, se unen a una cosa para sacar lo mejor de cada uno. Aunque son diferentes. Y bueno, somos diferentes. ¿En qué? ¿Qué tan diferentes somos? A mí me gustaría escucharles a ustedes sus opiniones. Y aunque nos ventaneen a nosotros sin ningún problema, yo ya me tiré el primer... Ustedes nos ventanean a nosotras. Exactamente. Por eso las hemos invitado para redimirnos. ¿Te ha reclamado tu mujer acerca del catarsis de los episodios pasados? No, más o menos. No, no, no pasa nada. Me río. Sí, son cosas... Ay, Marcelo. No, nos hemos matado de risa. Pero es que sería bueno hablar un poquito de algunas diferencias que quizás son obvias. Sí. Pero sería bueno hablar... Los autores hablan de algunas ahí del libro. Sí, te voy a cambiar lo que juega. Antes de hablar de las diferencias, lo cual creo que es bueno. Nosotros vivimos en un momento cultural donde las diferencias se quieren... Sí. Bueno. Que desaparezcan. Sí. Queremos pretender de que no existen diferencias. Exacto. Cuando sí hay. Sí. Pero también, dentro de esa cultura, vivimos en una subcultura cristiana donde queremos resaltar las diferencias como respuesta a el querer quitar las diferencias de la cultura general. O sea, estamos en una burbuja dentro de una burbuja. Entonces, a ver, ¿cómo ha sido, pregunto a Julia y a Cindy, la experiencia vivida de esas diferencias? Han sentido que... o sea, la presión de la cultura general acerca de, no, tenemos que quitar las diferencias. O ha sentido más la presión de la cultura, digamos, más cristiana evangélica que dice que no, hay que resaltar... Que hace de la diferencia el rol. Ajá, en el libro hay un dicho de Theodore Rake que dice, en nuestra civilización los hombres temen no ser suficientemente hombres y las mujeres temen que solo son... solo las consideren mujeres. Entonces, sí, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, yo... la época en la cual nosotros nos casamos quizás fue bien distinta a la de ustedes. Entonces, en esa época todavía no comenzaba a vislumbrarse tan fuertemente este tema de la igualdad. Quizás yo personalmente no lo... como que no lo resentí tanto. Sin embargo, yo sí percibo, hablando con jovencitas, que sí ellas ya vienen con cierto... no sé si decirle daño. Respecto a esa manera de pensar de que... o sea... ¿cómo lo puedo decir? Como que... como que... yo tengo mi proyecto, tengo proyecto junto a mi novio de poder casarme y sé que Dios dice algo al respecto, pero lucho con lo que también la sociedad me va poniendo en cuanto a pensamientos y no es tanto como que yo adopto esa manera, pero estamos siendo muy bombardeados de todas las formas y eso se va impregnando y va calando un poco ahí. Quizás, no sé si respondo a tu pregunta, Alex, pero yo de manera personal, no sé si tú lo puedes identificar o no, que sí, pero yo no los resentí tanto, pero yo sí lo estoy viendo aún, o sea, con las chicas. O sea, la presión es como... bueno, él sacó su licenciatura, va por su maestría, yo... pues ahí voy terminando la universidad, pero yo tengo que también estudiar y tengo que ser autosuficiente porque anda a ver qué vaya a suceder en el futuro y tengo que pensar... Claro, porque la sociedad me tiene que percibir de la misma manera, o sea, es una imagen finalmente que uno proyecta. Quizás, no sé cómo pensar... Pero yo creo que también va muy ligado a la identidad. Sí. Hablo de... en mi caso, aunque preguntaste a las mujeres, pero me animo a responder. Quizás fuimos más presionados por el ambiente cristiano, donde el hombre, su rol es este, el rol de la mujer es este, y ahí tienes que ser feliz. Y es como que en una... lo que tú decías, en el mundo donde quizás este péndulo que hemos hablado tanto, ¿por qué razón se ha hecho tanto énfasis en una igualdad inexistente? Porque quizás se hizo tanto énfasis en una diferencia que no era lo esencial, ¿no? Pero se llevó al extremo de decir que una mujer... que su rol es ser madre. Entonces, ok, la plenitud de una mujer va a ser cuando sea mamá. Entonces, todas las mujeres solteras que no han podido ser madres nunca van a ser plenas. Entonces, quizás en ese extremo de diferenciación llegamos a este mundo. Creo que nuestro noviazgo y nuestro matrimonio, sobre todo en los primeros años, tuvo esa presión, ¿no? De roles súper marcados, donde, bueno, que te vaya bien. Yo ya hice mi rol de ser proveedor de la casa y nada más. Pero bueno, nos casamos y estábamos en etapas distintas. Claro. O sea, estábamos en etapas distintas. Después nos fuimos a otro país. Entre ustedes, en etapas distintas. Claro. O sea, nosotros nos casamos y yo trabajé el primer año mientras él terminaba de estudiar. O sea, tú fuiste la proveedora. Claro. Claro, muy bien. No, él también. Pero ganaba menos. Ganaba mucho menos. Sí, estaban en etapas diferentes. Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que para mí, yo soy como raro. Porque sí, definitivamente me casé mucho después que ustedes. Nos casamos mucho después de ustedes. Entonces, siento que tuve esa presión, como decía Marcelo, de los roles muy marcados. Mi mamá siendo misionera, habiendo comenzado siendo parte de una plantación de iglesia en Honduras, como que siempre fui rodeada de mucho. Ese contexto espiritual, religioso, la iglesia, la iglesia empezó en nuestra casa. Entonces, los roles estaban muy marcados. O sea, y de alguna manera u otra era una presión. O sea, la escuela en casa, tener muchos hijos, aún conversaciones súper honestas que yo he podido tener con mi mamá. Ha sido eso. O sea, había como una presión subconsciente. Me dicen, no era como que todas, no, tienes que tener. Y la Biblia dice que hay que tener. O sea, simplemente era como el momento y lo espiritual era tener muchos hijos. Entonces, con lo que decía Marcelo, que los roles eran muy marcados, las diferencias eran muy marcadas. Por ende, la mujer tenía que estar en casa, cocinar, ¿verdad? Porque la mujer es diferente, la mujer tiene tendencia a ser, bueno, ni tendencia, decían que sí o sí. O sea, más, tú sabes, estar con los niños y esa manera de ser maternal y el tema de cocinar y estar en casa. O sea, sí, entonces para mí, aún en esta etapa de mi vida, en 2024, aún es ese deseo profundo de querer estar en casa y enseñarle a mis hijos. Lo que yo he podido ver en mi vida es que mucho de eso también ha venido de cómo fui criada, ¿verdad? Esa idea de poder estar con ellos, pero al mismo tiempo también mi introspección y mi vulnerabilidad con Dios y mi propio crecimiento también ha sido, a ver, ¿por qué? O sea, ¿te querés quedar en casa siempre? ¿Por qué? O sea, ¿tenés la posibilidad de salir a estudiar y salir de tu zona de confort? ¿Pero por qué no lo querés hacer? No, entonces, es ese constante reajuste de esa diferencia. Tú sabes, porque hay una, no sé si voy a decir una pavada, pero hay una sana manera de decir que somos, o sea, que podemos hacer las mismas cosas. O sea, de que, ¿verdad? Sí, o sea, esa sana manera de vernos iguales. O sea, no todo es feminista, no todo es distorsionado. Hay una sana manera de acercarnos a ese concepto, ¿no? Pero no podemos irnos, o sea, hay una distorsión en las diferencias y una distorsión en la igualdad. Sí, no sé si te pasa, Alex, pero hablar de diferencias entre hombres y mujeres en este mundo y en este tiempo de sociedad. Causa aborticaria. Uf, es súper complejo, porque es como, ¿quién te escucha? ¡Ey, cómo se te ocurre! Somos exactamente iguales. Y esta idea de igualdad en todo, lo hemos visto en la práctica, en marimonios que cuando se casan, es como que, ya, tú saliste con tus amigos ayer, me toca a mí salir con mis amigas hoy. Tú te fuiste tres horas, entonces a mí también me toca tres horas. Y es como que todo tiene que ser exactamente igual. Después llegan los hijos y es como que, tú tienes que cuidarle un día porque yo le cuide un día. Y como que todo tiene que ser tan igualitario que es irreal. Porque, por ejemplo, hay diferencias, pensando en biológicas, que hacen que no podamos tener tareas en igualdad. Pero, por otro lado, como tú dijiste, la exacerbación de esas diferencias hizo mal. Hizo, pero mucho daño en una cultura cristiana donde, en el nombre de esas diferencias, hombres abusaron de sus esposas, les obligaron a hacer cosas que no tendrían que haber hecho, fueron violentos. Mamás tuvieron muchos hijos que ellas todavía no podían ir con su propia vida y dejaron de la mano su relación con Dios, su salud. O sea, por esta idea exacerbada que tú dices, tú sabes, de que es bueno. Se salvará teniendo hijos. Exactamente. Sí, yo creo que a lo mejor, pensando un poquito, volviendo a la pregunta inicial, yo mirando aún mi contexto familiar, mi mamá trabajó siempre. Sí. Entonces, como que no, mi mamá, aún así, fue una mujer que se esforzó por estar en casa, pero, o sea, sí en una etapa yo carecí de ciertas cosas. Quizás no lo he hablado con mi mamá, ni mi mamá no escucha este podcast. Pero, este, eso creó en mí el efecto pendular. Sí, porque hay... Porque yo dije, o sea, y yo lo he hablado contigo, Julia, ¿verdad? O sea, el hecho de levantarme, de hacer el desayuno, de que ellos se vayan bien comidos y llevar su lunch y todo lo demás, tiene que ver con lo que yo carecí. Sí. Un poco. Entonces, y mi mamá, claro, o sea, trabajando, saliendo bien temprano, o sea, hacía lo que podía también, porque la educación en Chile es carísima. Sí. Pero yo creo que también eso en mí activó un sistema como de, no sé, ese sistema, de alerta, de decir, bueno, yo también quiero, o sea, quiero desarrollarme, quiero estudiar, pero también quiero, no quiero dejar esa parte de materna, de esposa. Y yo creo que finalmente todo fue complementando. Sí. Pero sí, yo reconozco que sí tuve, a lo mejor, ese péndulo un poquito. Yo creo que la clave aquí es ser equipo. Sí. Porque, como tú dijiste, el tema pendular crea también mucho sentimiento de vergüenza o de culpa, tanto en hombres como en mujeres. He escuchado a mujeres decir, ay, es que yo sé que debería de aportar al progreso a la mujer, pero me gusta estar en casa y quiero tener hijos y quiero criarlos y eso. Y después hay mujeres del otro lado que dicen, yo sé que debo estar en casa, debo estar cuidando a los hijos, pero tengo este talento y quiero explotarlo y quiero ver qué tal me iría si yo entrara al mundo de los negocios, a trabajar, lo que sea. Entonces, o sea, no, y bueno, los hombres también. ¿Cuántos hombres pensaban que estaban súper bien con sus esposas hasta que llegó un hombre de Dios, un santo que le decía, tú estás mal? ¿Por qué? Porque yo vi que tu mujer te estaba diciendo qué hacer. No me estaba diciendo qué hacer, me estaba sugeriendo algo y yo estaba de acuerdo. No, 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 pero ella nunca debería de hablarte así. Y es como que personas quizás con las, entre comillas, mejores intenciones, muy entre comillas, vienen a entrometerse en las dinámicas matrimoniales porque perciben de que el género masculino está siendo atacado, siendo agredido por esta mujer con el espíritu de Jezabel, ¿no? Sí. Y creo que eso también crea presión porque imagínate si tú estás en una iglesia donde esa es la norma y tienes una súper buena relación con tu mujer donde hay intimidad, donde hay un ambiente donde pueden hablar sanamente y constantemente están siendo criticados. ¿Por qué dejes que tu mujer hable así, que se viste así, que haga esto, que haga lo otro? Entonces, o sea, y si una persona está tratando de crecer y dice, bueno, estos hombres que saben mucho más que yo, pues algo deben de saber, ¿no? Lo peor es la deshonestidad de esas iglesias donde la mujer no figura en nada, pero mandan detrás. Uy, eso es peor. Pero, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. No diré en qué país ni en qué iglesia, pero fue así. El libro dice algo que me gustaría profundizar porque recién leí una frase que dijimos, no estamos de acuerdo, pero ellos hablan de algo que sí me gusta mucho. Dice, sin embargo, hacer que el matrimonio funcione no solo depende de reconocer nuestras diferencias. Es además un asunto de apreciar esas diferencias y quizás podríamos agregarle celebrar esas diferencias. O sea, reconocer, apreciar y celebrar. Pero quizás partamos por reconocer. ¿Qué son esas diferencias? Sin caer quizás en etiquetas donde todos los hombres son así, todas las mujeres son así. Pero hay diferencias biológicas. Bueno, en el libro mencionan algunas, ¿no? Sí. Yo creo que la diferencia mayor tiene que ver con espagueti o a fresco. O sea, en el sentido de que… Con la forma de pensar. Sí. O sea, las mujeres conectan y… A ver, corrígeme si estoy mal. Para eso vinieron. Perdón. Antes, cuando estábamos pensando, vamos a hablar de cómo son las mujeres. Y después nos van a decir, ¿qué hacían ustedes diciendo cómo son? Bueno, yo creo que las mujeres, incluso creo que a nivel científico, han descubierto que hay más material conectiva entre una parte del cerebro y otro. Y lo ves en la experiencia donde un problema en área A de la vida, entonces ahora hace que todo esté mal o todo vaya afectando. Y en los hombres hay quizás menos emoción en cuanto a… Uno puede dejar todo en su cajita, como que listo, termina el trabajo, vamos a casa. Y no es 100%, pero hay esa tendencia, ¿no? O sea, existe esa… Yo creo que lo ves en los reclamos, ¿no? La mujer reclama y dice, ¿por qué nunca me cuentas nada de X o Y cosa? Bueno, no es necesario. No es el ámbito que compartimos. Pero las mujeres ven todo de manera quizás más holística, ¿no? Sí. No sé. Sí. Dime si eso es tu experiencia vivida. Yo creo que sí. O sea, pero es… Y se exacerba más cuando somos madres. Sí, sí. O sea, pero es que yo creo que… O sea, suena como obvio, ¿no? Pero yo creo que la mayor diferencia es que biológicamente somos diferentes. Y entonces esas biológicamente se abren como un montón de arañas. Solo el tema… Nuestro termo hormonal, o sea, cómo nuestro cuerpo se prepara todos los meses para poder concebir un bebé, ¿no? Y cómo no solamente eso, sino a la par, las hormonas también ayudan no solo para el bebé, sino para mi insulina, para muchas cosas que están funcionando en mi cuerpo, que están conectados. Entonces, biológicamente creo que eso nos hacen… Biológicamente creo que eso… O sea, suena lógico, pero nos hacen diferentes, pero después empiezan a abrir un montón de diferentes cajitas de cómo esa diferencia se expresa. Entonces, como decía Cindy, cuando somos mamás se expresa de una manera, porque un montón de… Aún biológicamente, científicamente han dicho que se despiertan en el cerebro de la mujer, la mujer, por ejemplo, nunca más vuelve a dormir igual, y eso se ha vuelto como un chiste, ¿no? Pero es que se despiertan tantas cosas de alerta en nuestro cuerpo, que muchas veces, ya ese es otro tema, ¿no? Pero como que no logramos nunca bajar esa alerta y siempre pasamos como en modo lucha o huida, ¿no? O sea, estamos siempre alertas por causa de lo que ha científicamente pasado en nuestro cerebro y por ende nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que no dimensionamos… No dimensionamos, o yo hablo por mí misma, yo creo que me costó de alguna manera dimensionar biológicamente cómo eso afecta mi manera de pensar, mi manera de ver específicamente a mi esposo, pero aún hasta las otras personas, ¿no? Entonces, sí, eso ha sido como muy… En mi vida, como muy tangible y muy visible ya cuando lo entendí, de que biológicamente y eso viene a… Sí. Como a nublar mi manera de… Pensando en biología, los forenses dicen, ven un esqueleto de un hombre y una mujer y reconocen de inmediato cuál es el de una mujer. Lo que tú decías, está dicho… O sea, está demostrado que hay mayor conexión entre hemisferios, en el cerebro de la mujer, que en el del hombre, el tema hormonal. O sea, hay mayor cambio hormonal en la mujer que en el hombre. Aún en el rendimiento físico, ¿te acuerdas, Cindy? Porque creo que reconocerlo ayuda mucho. Sí. Tenemos una forma de rendimiento físico diferente. Toda la polémica que hubo en los Juegos Olímpicos, con el boxeo… Otro día podemos hablar de eso, pero es que es obvio que va a haber diferencias por una cuestión biológica. O sea, el hombre al tener más testosterona, desarrolla más fácilmente músculo que la mujer. Eso no significa que no pueda hacerlo y que no haya mujeres que desarrollen músculo. Simplemente estoy diciendo en la generalidad, se inclina por ahí. ¿Por qué lo estoy hablando de reconocer? En nuestros primeros años de casados, cuando fuimos a estudiar a Argentina, teníamos un ritmo que, tontamente, pensamos que teníamos que tenerlo ambos. Entonces, salíamos los fines de semana, estábamos ayudando en la plantación de una iglesia y, claro, vamos a la par y estamos sirviendo al Señor y estamos preparándonos para ganar al mundo para Cristo y todas esas cosas que uno escucha y que repite y que cree inocentemente. Y de repente empezó a haber fricción entre nosotros porque era como… O sea, yo no le decía, oye, ¿cómo no? Pero era como que había una expectativa de, ¿qué onda? Como que no des el ancho. Claro, y Cindy era como, tengo que dar el ancho. Tranquilo, voy a mi ritmo. Claro, pero no era así al principio, era como ella se forzaba porque teníamos que entrar a la par hasta que de repente, en vez… Y yo creo que ahí, pienso en eso, nos faltó haber reconocido esas diferencias desde el inicio. Y cuando nos dimos cuenta, oye, pero es que no tenemos por qué tener el mismo ritmo. Pudimos reconocer esa diferencia, apreciarla en el otro y hasta la celebramos, hoy. Pero después de habernos pegado contra la pared mil veces. Claro, pero eso implica rendirte a tu propio orgullo. O sea, para mí fácilmente hubiese podido decirme esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo y seguir constante haciéndolo en mi fuerza. Pero es que pienso en cuántos compañeros de ministerio, pastores, misioneros, en sus matrimonios, tienen esa tensión por el simple hecho de no reconocer esa diferencia y pretenden que ambos estén en un mismo ritmo, físico inclusive. ¿Entiendes? Y entonces creo que aún reconocer esas diferencias tiene un impacto en la vida espiritual, porque somos diferentes. Y lo que parece tan obvio, como decía Julia al inicio, después en la práctica no es tan así. Entonces es como, ¿cómo no lo viste? Estaban de novios y, oh, si somos diferentes. Pero después que se casan, es como que esa exigencia de igualdad está en esas cosas, que es imposible. Sí, y yo creo que, bueno, acabamos de terminar una conferencia de matrimonios con el doctor Steve Smith y él compartió de que hay una oportunidad en el matrimonio de servir a la otra persona aún con las cosas que carece la otra persona. O sea, en vez de que sea una cosa que te irrita del otro, verlo como una oportunidad a servir. Y creo que cuando nosotros vemos las diferencias y vemos de que quizás va a haber quizás una mayor carencia o una cosa que tranquilamente podría ser un punto de tensión cuando ambos celebran y reconocen las diferencias, eso puede ser algo que pueda unir. O sea, por ejemplo, Julia es excelente en percibir quizás situaciones sociales o emocionales que yo, como buen wafle, o sea, no me doy cuenta. Entonces ella me dice, oye, ¿viste que tal persona estaba, qué sé yo, estaba triste o lo que sea, estaba sensible? Y yo, ¿por qué? Yo le vivía. Yo también lo veo en ella. No, pero es que en esta semana sucedió tal o cual cosa. Y yo, ok. Y sí, creo que vendría bien una llamadita. Y yo, ok. Y yo lo aprecio. Y a veces quizás ella no ha sabido si lo tomo a mal o no, porque obviamente yo debería de saber y estar al tanto de la gente. Pero pues las diferencias entre nosotros hace que eso sea algo quizás, algo que venga más natural para ella. Y ella aporta mucho al ayudarme en ese sentido. Bueno, pero yo creo, o sea, que también tenemos que mostrar cuál fue el camino para llegar a eso. No sé si me explico por qué. O sea, no queremos que ustedes tengan la idea y la imagen de que todo es perfecto en nosotros. No, o sea, para que Alex y Julia llegaran a ese entendimiento, tuvieron que recorrer un camino. O sea, para llegar a apreciar esa diferencia. Totalmente, porque yo ahora, aún en ese ejemplo que diste, yo, o sea, porque también está del otro lado, donde tal vez yo puedo ser muy sensible a eso, a necesidades o a cosas, que yo creo que viene, para bien o para mal, viene de cómo era mi papá. Entonces, como que yo soy muy reactiva ante eso, la necesidad, cosas, hay que hacerlo ya. Entonces, eso se puede, no siempre, pero volver en ser, volverme reactiva. Entonces, yo ahora puedo apreciar a Alex, la manera en cómo él me dice, hay momentos donde él me ha dicho, no, espérate, o sea, déjame averiguar, o ahorita, o no es así como lo estás diciendo, porque no te había mencionado esto. O sea, como que poder y no yo, claro, como dice Cindy, no tenemos tres horas para poder sentarnos aquí a ver cuál ha sido nuestro recorrido. Nuestros auspiciadores nos dan todo el permiso para tener un episodio largo. Pero sí, o sea, ha sido un quebrantamiento profundo en el buen sentido. Hay veces nosotros pensamos en esa palabra quebrantamiento como algo negativo y he sido pisoteado y ha sido, no, ha sido yo creo que el primero a darme cuenta de dónde vienen esas cosas en mi vida y cómo esas diferencias, esas diferencias que me molestan, esas cosas que me, sí, me, estoy pensando en inglés. Te incomodan. Te incomodan. Me provocan. Muchas veces vienen de esos asuntos pendientes en mi vida. Y no solamente asuntos pendientes, porque esos asuntos pendientes son el pecado que habita en mí con el que nací y heridas. O sea, entonces es poder partir mi vida en esas tres y eso lo he hecho acompañada, lo he hecho con libros, lo he hecho con mi relación con Dios. Ha sido un recorrido que no, pero es el darme cuenta de este tema, de ver las diferencias en mi matrimonio, en mi pareja. ¿Por qué me molestan tanto? ¿Por qué no me gustan? ¿Por qué no puedo apreciarlas? ¿Por qué no podemos ser equipo? Muchas veces en mi propia vida fue por algo más profundo en mi vida de que, verdad, pecado, heridas, que tuve que recorrer. Quizás ahí, usando esas tres palabras, ahí hay un primer como desafío, pensando los que se van a casar, que están escuchando. Bueno, lo están escuchando quienes nos siguen, pero si hay parejas de novios, no basta solo con reconocerlo. Porque el reconocimiento, si somos diferentes, pero profundicemos en qué. Y eso tiene que ver con los episodios anteriores. Hay diferencias no solamente biológicas, como hablamos recién, diferencias de crianza que se expresan en el matrimonio. Y quizás otra pregunta sería ¿de qué manera esa diferencia enriquece mi vida? Ahí va. Y el desafío es ¿cómo puedo pasar de reconocer a apreciar? Y ahí respondiste antes. ¿Por qué? Porque es eso. Porque ¿cómo pasas de reconocer diferencias en el otro? Yo creo que cualquier matrimonio, si tú le preguntas si son diferentes, claro que sí. ¿Y aprecias las diferencias para bien? No siempre. No siempre. Exacto. ¡Oh, qué molesta que sea así! ¡Oh, qué insoportable que sea! Pero es... O sea, como yo... Yo sé que suena bien profunda, pero ¿cómo voy a llegar a apreciar las diferencias de Alex si yo misma no me amo, ni me aprecio, ni me veo en Cristo con esas diferencias que yo tengo y que yo traigo a la mesa? ¿Tú sabes? Sí. Cuando tienes clara tu identidad, cuando no te sientes amenazada de que, ah, porque él está decidiendo distinto a mí, estoy siendo menos. pero eso implica un viaje de manera personal y entender de que la persona que está al lado mío no es mi enemigo. Sí. Ah, es que por ahí va. O sea, descansar absolutamente y tener esa plena confianza de saber de que él no viene con una mala intención a abolir o a atacar la idea que yo estoy proponiendo. Claro. Simplemente que él quiere también aportar algo distinto y yo abrirme a la posibilidad de poder rescatar eso y poder hacer algo nuevo juntos. Parece reduccionista pero creo que más que reduccionista es de fundamento que siempre terminamos hablando de identidad porque piensa cómo reconocer en el otro diferencias y apreciarlas si yo no estoy bien plantado en mi identidad. Entonces, entro al matrimonio compitiendo. Exacto. Por lo tanto, si mi cónyuge piensa en términos de, no sé, A y B, yo voy a competir para poder estar al menos con C y D y al mismo tiempo. Entonces, la imagen que yo tengo, ya ves, soy muy visual, espagueti, waffles, hay dos formas de encontrar equilibrio. Una es a través de la tensión donde yo voy jalando por mi lado y mi pareja jala por su lado. Entonces, si yo jalo lo suficientemente fuerte y ella también jala, entonces vamos a encontrar un cierto tipo de equilibrio. Solo que vamos a estar estresados y cansados. Pero si yo busco sus necesidades y ella busca las mías, entonces de manera colaborativa vamos a poder encontrar ese equilibrio y no hay ese estrés y ese cansancio. Y va a haber un punto de encuentro. Exacto. Entonces, como lo que tú dijiste, las personas que andan como que, bueno, tú el lunes, yo el martes, tú hiciste tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Eso es, hay un equilibrio, pero el equilibrio se encuentra a través de la tensión. Y de las diferencias. Y la tensión, como tú dijiste, genera estrés y en algún momento se rompe. Exacto. Y cansa. Ahora, lo colaborativo que tú decías hace que, una vez le escuché un hombre decir equilibrio no siempre es la mitad. Y lo hizo con un lapicero que tenía en el dedo. Dicía, mira, el equilibrio no siempre es la mitad. Y claro, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay etapas. Hay etapas, exacto. Hay etapas donde en la noche, me acuerdo que nos preguntaron por Marcela cómo habían sido los primeros meses de bebé. Dicen, no, no tengo ningún cólico. Yo no recuerdo haberme levantado y si ni me miró. Claro, trabajaba una jornada bien larga, laboral, en una ciudad que no era nuestra ciudad. Y por más que quisiera poder ayudarle, intenté algunas veces pero me dormía. ¿Y qué podía hacer? Entonces, buscar igualdad ahí cómo lo haces. Pero ese colaborativo creo que permite pasar del reconocimiento a poder apreciar la diferencia en el otro. Y apreciarla en términos no tanto, como tú dijiste, aditivo de me suma a mi perspectiva, sino que transforma. Soy capaz de ver el mundo ya no solamente con dos ojos, sino ahora con cuatro. Tengo una visión mucho más amplia porque reconozco en ella, reconozco en él un valor por ser primero criatura creada imagen de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, en proceso de transformación igual que yo. Voy a no solamente apreciar, sino que, o sea, no solamente voy a reconocer, voy a apreciar esa diferencia y la voy a terminar celebrando. Y eso es clave, eso que estás diciendo, o sea, ese como, porque a veces nos quedamos en una nada más. ¿En una? No, si somos diferentes, va, si, sos diferente a mí, ¿y qué? O sea, y de ahí las identificamos cuáles son, tarará, como más, pero después celebrarlas, o sea, yo te necesito, o sea, gracias a Dios por tu necesidad, gracias a Dios porque eres así, porque me apuntas a Cristo, porque me haces crecer, o sea, yo sé que eso tiene que ver con un camino más profundo y tiene que ver con, hay veces, bueno, no hay veces, con madurez y apuntarnos a Cristo, pero, pero hay veces nos quedamos en una nada más. Sí. Y quizás, perdón, porque solamente en cuanto a celebrar, aún en lo cotidiano, ser capaz de reírnos de nuestras diferencias, está genial, o sea, es como, él es así, ella es así, a nosotros nos costó mucho llegar ahí, porque había tensión. Los primeros años. Los primeros años, y después de las mismas cosas que discutíamos, eran las cosas que después nos reíamos, pero creo que ahí es donde es un camino que podría haber sido quizás más corto y con menos cicatrices y heridas, porque aprendimos a los golpes, o sea, por ensayo y error, entre nuestra ausencia de no ser proactivos quizás en buscar ayuda y ante la carencia quizás de encontrar una ayuda profunda, bueno, le damos. Bueno, hablando de generalidades, el libro continúa, y hay dos secciones que es lo que todo esposo debe saber acerca de su esposa y viceversa, lo que toda esposa debe saber acerca de su esposo y habla de tres necesidades en las esposas y, bueno, confirmen o estén en desacuerdo esposas. O díganlas de ustedes. Sí, lo que sea. Pero quisiera hablar acerca de esto porque creo que hay un núcleo de verdad. Número uno es ella necesita sentirse querida, necesita sentirse comprendida y sentirse respetada. Cuando se habla de sentirse querida es tomada en cuenta que haya ternura, que se pueda reconocer de que hay valor, estoy pensando en ti, etcétera. ¿Dirían que eso es quizás algo particular algo particular de la experiencia femenina del matrimonio? Sí, yo diría que sí. Yo creo que puede variar en mujer y nivel y todo y temperamento, personalidad, en grados, en heridas. Pero creo que sí. Yo creo que, o sea, no quiero generalizar muchísimo, pero yo creo que el ser humano necesita eso, pero creo que por causa de cómo biológicamente fuimos diseñadas, creo que nosotros tenemos una tendencia y lo expresamos diferente. Pero creo que sí. en el corazón de la mujer creo que hay ese deseo de poder... Por algo manifestamos más nuestro amor a través de... O sea, piel, tocarnos, llamarnos. Los hombres pueden pasar una semana sin comunicarse entre ellos siendo amigos y no pasa nada. Pero nosotras necesitamos como saber que ella del otro lado está presente, que ora por mí. O sea, como que sí, tenemos esa tendencia a ser un poco más sensibles a ese tema. Y ojo, yo creo que tanto hombre como mujer tiene estas necesidades, pero son las que quizás más predominan. Sí, predominan. Sí, y ojo... ¿Y tú que eres contrario a todo? Yo que soy contrario a todo, yo me declaro voto en contra. ¿Dónde fue en Argentina una vez? En vez de decir que votaba en contra, dijo voto no a favor. Y se... En una elección en el Senado hace muchos años atrás y se hizo famoso el voto no a favor. Entonces, yo estoy no a favor de esto. O sea, ojo, creo que no está mal, pero sí me... A mí me cuesta un poco porque ayuda a entender y a comprender las diferencias, pero a veces se tiende a como encasillar un poquito. Y es como que todo lo que la mujer necesita es amor, todo lo que uno necesita es respeto. Todo lo que la mujer necesita es... ¿Cómo dijiste? Querida. Comprendida y respetada y listo, no necesita más. Quizás ayuda decir, mira, va por esa línea. Hay cosas que sí son evidentes y ante esas cosas evidentes es algo que percibo que en... la falta de... Y eso es bíblico. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Yo me he dado cuenta que mi aspereza lastima mucho a Cindy y es algo en lo que sigo trabajando y en mi bruteza, en mi normalidad mala, criado con hombres, donde se asumen que es así, ya está. Bueno, ¿entiendes? Sí, pero yo creo que también entendamos. Hay hombres que son gorilas. Sí. O sea, y que... O sea, dicen, yo no les digo, te amo a mi mujer porque se lo dije cuando nos casamos y eso no he cambiado de opinión. No he cambiado de opinión. O dicen, yo para, ¿qué comprar una rosa si se van a morir y se van a podrir? Pero es como que entiende, entiende que ellas necesitan ese recordatorio constante del amor. Manda un mensajito. Yo he escuchado personas que reclaman, dicen, es que mi marido no me manda mensajitos durante la jornada diciendo que me ama. Es como que siempre el tipo está trabajando. Claro. Pero ella lo necesita. Pero podrá haber una, sí, pero podrá haber una tendencia de que la mujer necesita más ese recordatorio que el hombre. ¿Podrá haber esa tendencia? Puede ser, puede ser. Pero ahí es donde quizás el desafío sería conoce a tu futura cónyuge, a los que son novios, hablen de esos temas, a los que ya están casados, identifiquen. Porque hay mujeres que dicen, eso andan mandando flores para mi esposo. ¿Qué me está dando flores? ¿Yo para qué las quiero? A mí no me gusta, nunca me ha... Pero quizás la forma en que ella va a apreciar las muestras de ternura y cariño de su esposo van por otro lado. Van por otro lado. Por ejemplo... Y hay que reconocer que son diferentes. Exacto. Tu experiencia vivida, por ejemplo, ha pasado, donde quizás el reclamo es, ¿no ves que estamos mal? Y yo, yo pensé que estamos super bien. Y es como que, ok, obviamente hay algunas necesidades que no se están... Están siendo atendidas. Sí, entonces yo tengo que salir de mí mismo y decir, si yo creo que estamos bien, entonces estamos bien. Y entender que eso no es la misma experiencia al otro lado. Sí. Sí, iba a dar un ejemplo, pero no sé, pensándolo bien, no sé si conecta muchísimo, pero tú dijiste algo como que tal vez su necesidad de ser querida o amada va por otro lado. O sea, por ejemplo, a mí no... O las expresiones. O las expresiones. por ejemplo, claro, esto, de nuevo, esto yo me fui dando cuenta a través de los años. Porque no quiero decir de que solamente tenemos 10 años de casados y todavía yo sigo aprendiendo de mí misma y de nuestro matrimonio. Pero esos primeros años fueron bien difíciles para mí, para los dos. Pero, por ejemplo, algo que yo notaba mucho es cuando Alex está trabajando, se va, él se mete al rollo y él se olvida del mundo exterior. Esa es su tendencia. O sea, porque a él le cuesta como concentrarse. Cuando ya logra concentrarse, tiene que hacer una llamada. Y a veces está en 10 mil cosas. Entonces, yo me molestaba. No tanto que él no me, no me decía que me amaba durante el día. O, a ver, ¿cómo estás, amor? Un mensajito, una, flores. Eso, o sea, la verdad, a mí no me, eso no me hace nada, la verdad. No sé si es un asunto pendiente. Pero algo que me molestaba muchísimo es que le escribía por una pregunta o algo urgente y nunca me contestaba. Nunca, 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 nunca. Yo creo, entonces, pero yo tuve que ir profundo que mi manera, o sea, yo, volviendo a mi papá, la atención, o sea, mi papá sí tuvo sus momentos muy difíciles, pero sus últimos años donde Dios pudo transformarlo, yo soy una de las últimas hijas, entonces, cualquier cosa que yo relinchaba, mi papá estaba ahí. Claro. O sea, claro, era un hombre completamente transformado, tenía dinero, tenía la energía, tenía el tiempo, o sea, entonces, mi papá, y yo era la, no soy la última, pero fue la última en casarme, entonces, mi papá estaba para mí, para mí, o sea, entonces, y también habían vacíos, heridas de mi papá esos primeros años que él no pudo suplir, que era áspero, que era enojado, que tenía problemas de ira, que yo no obtuve de mi papá, y cuando ya lo logré obtener, tal vez, lo obtuve y dije, esto es lo que quiero, y esto es lo que es ser amada, sin poder resolver lo que yo realmente tenía, no sé si me hago entender, yo sé que me estoy haciendo como un nudo, pero, entonces, mi expresión de querer atención, amor hacia él, era así, ayúdame, sácame de este hoyo, asísteme, recógeme, guárdame, págame, lo que sea, ¿no? que era, y él no lo hacía, y claro, yo me ofendía con él, como una herida, aunque suene como, ay, Julia, o cálmate, niña mimada, o sea, me acuerdo, una de las primeras peleas que tuvimos, fue antes de casarnos, ella estaba preguntando, creo que ayuda con una, con un impresor, o algo así, y yo, ah, ok, entonces, digo, ¿qué modelo es? tal, y yo busco, manual, ahí te va el pdf, estudialo, y yo, ¿qué? aquí gané, ayer se me encendió la alarma de la iglesia, y, y empezó a sonar, y yo, ay, ¿qué hago? nunca me había pasado esto, es súper abrumador, y mandé un, un mensaje a nuestro grupo, que tenemos los cuatro, y yo, fui yo, perdón, y Alex me dice, gracias, apágalo, y yo, no, no, tú me preguntas, he contestado, sí, y yo, obviamente, no contesté, porque veo, no, Cindy, es Alex, no es contra ti, es Alex, es Alex, Alex, es así, es que tú preguntaste, ¿qué hago? Apágalo, apágalo, pero no sabía cómo, ahora me entiendes, sí, yo no, no sabía cómo, yo sabía cómo, activar y desactivar, pero yo no sabía, qué hacer en caso de que la alarma se active, claro, entonces, cuando él me dijo, apágalo, yo dije, bueno, qué, qué, voy, y hice lo que pude, y lo apagué, pero no hubo una instrucción, Marcelo me hubiese dicho, ve, pone la contraseña como tal, y listo, no pasa nada, pero Alex me dijo, apágalo. Es que yo siempre creí en ti. Claro. Bueno, vamos a cambiar el título de este episodio, se llama confesando nuestras diferencias en el matrimonio. No, pero oye, o sea, bueno, para eso, a mí me gustó, pero me gustó, me gustó verme a mí misma, más allá de eso, porque en otro, en otra ocasión, eso hubiese sido una herida, claro, y yo hubiese tenido que resolverla con él después. Alex, me sentí que... Pero automáticamente tú dijiste, wow, no reaccioné así, o yo tengo que hacerlo de esta manera, o yo tengo que ver cómo apago, o Alex lo quiso, no me quiso decir esto, estaba sonando la alarma horrible, y Alex me dijo, apágalo, y yo dije, oh, ok, voy, a lo pago, pero yo inmediatamente pensé, o sea, Marcelo en esa hora estaba nadando, y yo dije, no me va a contestar, entonces Alex me tiene que dar la instrucción, por eso lo puse en el grupo, porque si no, mi tendencia hubiese sido... Si no contesto cuando estoy nadando, o sea, cuando no estoy nadando, no contesto, imagínate. Bueno, pero yo dije, y reconocí, y dije, es Alex, Alex resuelve las cosas, sí, y me dio la instrucción, apágalo, claro, no me dijo cómo, pero me dijo apágalo, y nada más. Sí, sí, pero aún eso es también ver las diferencias. En mi defensa, en mi defensa, estaba escribiendo la instrucción, cuando dejé de escuchar la alarma, entonces lo borré, ya, resolvió, muy bien, pulgar arriba, sí. Sí, pero aún en esas diferencias tiene que ver, o sea, yo sé que me voy a meter ya en muchas cosas finitas, pero es, o sea, es también cultural, es la manera en como él se crió, nosotros los hispanos latinos, tenemos esa tendencia que leemos las mentes, o sea, ya, ya es como, es obvio, pero cómo no me dijiste, ese era uno de los conflictos que yo tenía, y fueron palabras, motivaciones, y fueron palabras que nos eliminamos de nuestro vocabulario, obvio, es lógico, siempre, nunca, lo que es lógico para mí, no es lógico para él, porque era lógico para mi casa, mi cultura, y yo creo que la tendencia del latino hispano, creo que hay una, hay cosas obvias para nosotros, que aunque tú eres de Chile, yo de Honduras, hay cosas como que, pero en el mundo latino hay, entonces eso también es, es también esas cosas, o sea, pero, claro, es el recorrido que hemos podido tener, y no es, y aún entre los cuatro, sí, aún entre los cuatro, es Alex, y no es contra mí, es Alex, siendo Alex, ahora, no, sí, bueno, tómalo, tómalo, tómalo bien, no, me alegro que reconoce mi, claro, discapacidad, le iba a decir, bueno, gracias Indy por acompañarnos en el último episodio de, no, pero, quizás, volviendo al tema, no, no, el tema de la alarma, reconocer, apreciar, y creo que aquí está el celebrar, el poder, tener esa capacidad hasta, hasta de reírnos, recuerdo que una vez, claro, fuimos, seis hermanos creados en una misma habitación, por lo tanto, la palabra orden, para mí no existía, o sea, qué orden ibas a tener, no, entonces, era de dejar, y como me gusta estar descalzo, soy de dejar siempre mis, mis zapatillas, mis tenis, mis zapatos en cualquier lugar, y eso es algo que le chocaba mucho a Indy, después dije, bueno, voy, está bien, o sea, tengo que ser considerado, que no tiene por qué ir detrás mío, ordenándolas, y he intentado hacer el esfuerzo, pero todavía me acuerdo, estaba dando clases, y de repente, recibo en mi celular una foto, de dos pares de tenis, debajo de la cama, desordenados, y me dice, cuánto te amo, jajaja, pero yo sabía que no lo estaba diciendo, en reclamo, sino de, era sarcasmo amor, ah, perdón, no era risa, era sarcasmo, tiene diez años usando esa anécdota, puedes borrar eso, para hablar lo bueno, claro, y ahora acabo de darme cuenta, que no era, no, pero, en otro momento, eso era tema, de tensión, y ojo, no digo de, de que, ah, soy así, y no cambio en cosas, o sea, las diferencias se celebran, pero al mismo tiempo, voy conociendo, cuando esa diferencia, va en contra del sentido de equipo, ¿no? porque si la diferencia es, yo soy desordenado, y si te gusta bien, y si no, va en contra del sentido del equipo, porque vivimos bajo el mismo techo, ¿no? Entonces, no solamente es reconocer, apreciar, y celebrar la diferencia, sino aún ser capaz de identificar, cuánto esa diferencia, puede volverse algo, que atente contra el sentido del equipo, ¿no? Las otras dos cosas, que necesita cada esposo saber de su esposa, es ser comprendido, o comprendida, y ella necesita que la respeten, yo creo que estas, estas dos responden, quizás más a esa subcultura evangélica, porque este tema de respeto, muy fácilmente, en un ámbito complementarista, enfermiza, donde es como que, si la mujer tiene una opinión acerca de algo, y lo dice, eso es atentar en contra del liderazgo del hombre, o sea, es muy fácil cancelar a tu esposa, y creo que eso, con la biblia abierta, y aún, ojo, a Marcelo no le gusta tanto el libro de amor y respeto, yo creo que tiene sus cosas buenas, pero yo creo que también el peligro es, pensar, de que lo único que necesita el hombre, es un respeto, lo único que necesita la mujer, es amor, pero la mujer también necesita respeto, necesita saber que tiene su lugar, entonces voy a dar lugar a las mujeres, que hablen acerca de eso. Mientras, mientras lo piensan, solamente quiero profundizar eso, creo que lo que tú dices, del libro, responde a esa subcultura, porque puedo leer, sí, de aquí, de un libro, dice, otro libro, complementarista, que no estoy de acuerdo, obvio, vemos que Dios crea a la mujer del hombre, como un complemento para el hombre, sin embargo, no es simplemente un regalo para que le sirva, sino que el hombre está, en una posición de liderazgo, y cuidado sobre esa mujer, que Dios le otorgó, para su provisión, perdón, en su providencia y soberanía, y después dice, el pecado del hombre, se manifestó en que se dejó liderar, en vez de liderar, el rol del hombre de proveer, de trabajar la tierra, y que ya había sido establecido, aún antes de la caída, ahora lo realizará con gran esfuerzo, sudor y sacrificio, y no quiero polemizar, ahora ya hablamos de eso antes, pero, ideas como estas, hacen que, ok, no puedes hablar, tu opinión, a ver, ni siquiera tu opinión vale, ¿no? Y como mucho, lo único que puedes aportar, es eso, una opinión, pero la última decisión la tomo yo, entonces claro, en esa subcultura cristiana, entonces, hoy, creo que las mujeres, piden a gritos, el ser respetadas, y quizás por eso, los autores lo pusieron, no sé si, lo ven así, o sea, en ese sentido, si estoy de acuerdo con Alex, pero no sé cómo lo ven ustedes, desde el punto de vista de las mujeres. No, yo estoy de acuerdo, en el punto de vista de ser respetadas. respetadas. No, totalmente, yo creo que eso está, es innato en la vida de cada ser humano, el hecho de que Dios me creó con una autonomía, y yo creo que las, de una manera, o sea, la iglesia universal, o sea, la iglesia, la cultura religiosa, cristiana, lo que sea, ha puesto tanta, ha hecho tanta, ha tergiversado. Sí, esas diferencias, y esa manera que la mujer se tiene que callar, y la mujer tiene que, cuando el apóstol Pablo lo hablaba, y todo era en un contexto, o sea, no era nada aislado, no era, pero eso no, no, no quitaba el valor que la mujer tenía, yo creo que el respeto está ligado directamente con ese valor que Dios nos dio, cuando nos diseñó, o sea, esa autonomía, y por causa de esas diferencias que se han distorsionado, le ha quitado ese, ese valor a la mujer, de ese, su lugar, pero ese lugar no se determina por las feministas, o por lo que hago, y lo que no hacemos, y mis logros, y mi, no, tiene que ver con, yo tengo el mismo valor ante Dios, porque, o sea, es verdad, si la mujer pecó por Adán, o Adán pecó por la mujer, o quién pecó primero, y cuáles fueron las motivaciones, o sea, es independiente al, este, la autonomía que Dios, con el que Dios nos diseñó, y yo creo que, o sea, 100%, o sea, sí, o sea, ese respeto que la mujer necesita por su diseño. Fácilmente, perdón, por libros así, y por enseñanzas así, es que nosotros nos ponemos en esa alerta, no sé si me doy entendimiento. 100%. ¿Por qué? Porque el hombre pecó a causa de la mujer, fue culpa de la mujer, porque la mujer le dijo, entonces, y la mujer cae en la congregación, ese mal, que es pecadora, ese mal chiste, que usan ese versículo para hacer eso, o sea, todo eso va, va afirmando algo negativo en la mujer, en nuestro contexto cristiano, y eso es lo que hace mucho daño, ¿por qué? Porque también forma algo en el hombre, de que, de que él tiene que liderar, y tiene que estar por sobre la mujer. Y donde siempre está, también en alerta, tratando de ver si hay una falta de respeto de su mujer, que, ¿por qué me miras así mujer? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué levantaste la ceja? Sí, no quiero pecar como Adán, permitir que yo sea liderado, y yo creo que eso, sí, eso crea una tensión incorrecta, después el tema de ser comprendida, a ver, corrígeme, si estoy mal, yo creo que, bueno, hasta salen los chistes, donde la mujer empieza a explicar un problema, y el hombre ya inmediatamente lo quiere arreglar, pero es como que, no, quiero que entiendas cómo me siento, es como que, no me importa cómo te sientes, dijiste que, le tropezaste porque el foco estaba quemado, voy a cambiar el foco, es como que, no, quiero que entres a mi dolor, que entiendas por qué sufro tanto por eso, cámbialo. Ok, hombres, ahora hay, todo lo que una esposa debe saber acerca de su esposo, hay tres, uno, sentirse admirado, dos, tener autonomía, y tres, disfrutar el compartir las actividades, o disfrutar actividades compartidas. ¿Qué dicen? ¿Qué dices, compañero Waffle? Yo creo que somos tan básicos que sí, esa admiración, solo que la línea es tan delgada entre la admiración dada y la admiración buscada, o sea, cuando el cónyuge celebra un logro tuyo, yo creo que un hombre puede recibir un halago de cualquier persona, pero cuando es de la esposa, uf, es batería para una semana, pero qué peligro es promover ese halago, entiendes, como hombre. O sea, que el hombre lo reclame. Lo reclame, como que lo manipule, ¿entiendes? Sí, sí creo que sí, vuelvo a repetir, como soy anti todo, entonces como que no me gusta. Bien rebuscada tu respuesta. Ese tema, pero creo que hay algo ahí en el hombre en cuanto a admiración, y que, como dijo Julia, el respeto es para todo ser humano. Pero a ver, en el libro hay una, y yo estoy de acuerdo con esto, obviamente hay matices, ¿no? Pero dice, ser apreciado es una necesidad primaria del hombre. Él mide su valor mediante los logros, grandes y pequeños, y necesita que se los reconozcan. La necesidad de una mujer tiene que, tiene de que la admiren y aprecien, aunque es importante, raramente es tan fuerte. Y, o sea, lo que hacen una diferencia, aquí está, los hombres derivan gran parte de su valía de lo que hacen, mientras que las mujeres lo derivan de lo que son. Bueno, sí, de acuerdo, pero ¿dónde está el problema? Aquí entonces transformación no tendría lugar. ¿Cómo? Transformación espiritual y mi identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que mi valor no está en lo que hago. no, sí, 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 es reduccionista, es general. Es reduccionista y lo que a mí me incomoda de estas cosas, y vuelvo a reconocer, si me gusta que recibe una palabra de admiración de mi esposa, obvio, sería muy, muy estúpido decir, no, mi amor y mi esposa me dicen, oye, qué bueno lo que hiciste. No, no necesito tus palabras, porque mi identidad está en Cristo. Eso sería, pero hay espiritualoides, pero ¿a dónde voy? Con que a veces el peligro de esto no solamente es reduccionista, sino que es, ¿cómo sería la palabra? Estancado, no, no permite fluir. O sea, ok, como tú, como hombre, encuentras tu valor en lo que haces, listo, eso va a ser así para siempre. Y no, porque entonces, cuando yo entiendo el fundamento del Evangelio, donde mi valor ya no estoy en lo que hacen, sino lo que yo soy en Cristo, sigo recibiendo las palabras de admiración, pero no las busco, porque esa es mi necesidad básica, ¿entiendes? Y creo que ahí es donde entender estas diferencias, si hace la diferencia, porque es muy diferente leer esto con términos de, ah, ok, yo necesito sentirme admirado. Esposa, por favor, tírame una buena, dime aunque sea, o sea, por eso, claro, o sea, anímame con algo, dime, ¿entiendes? Pero cuando, cuando, pero si me quedo ahí, y no veo la transformación que el Espíritu Santo hace, donde entiendo que mi valor no está en lo que yo hago, sino en lo que yo soy, todo lo que hemos hablado de transformación espiritual, de estar sentados en Cristo, y sé quién soy, entonces, las palabras de admiración, tienen un efecto de, de ser como la guinda del postre, como estoy pleno en Cristo, y qué bueno que, que mi esposa te pueda admirar, ¿entiendes? Y yo creo que, yo creo que esto no es tanto para uno, no es como que, hombre, sepa que usted necesita ser admirado, no, es como que, te sientes trabada, esposa, y, y no sabes por qué se apachurra tu, tu, tu esposo, y, y tú dices algo, y siempre anda de malas, pero, pero por qué, si yo solamente, y es como que, es que, cuando, tú no, reconoces, o ves, o hablas, o halagas, aquellas cosas, pues, pega de manera diferente, a, a, quizás a ella no le afecta tanto, pero a él le afecta más, entonces, la crítica, por ejemplo, la crítica, el, que iría por el otro lado, quizás por lo mismo, por el lado negativo, la crítica en público, ah, sí, eh, ¿por qué les pega tanto? ¿por qué nos pega tanto? Y quizás tiene que ver, no sé, pedir un, un debraye sociológico, en la sociedad en que vivimos, que quizás tiene características machistas, pero es una sociedad, absolutamente matriarcal, y con eso, eh, diría que quizás en México, está un poquito más exacerbado, pero es, prácticamente, un, un común denominador en toda Latinoamérica, eh, piensa la diferencia entre el día de la mamá, y el día del papá, al menos acá en México, eh, el día de la madre es casi feriado, eh, y se paraliza todo, ni los bancos abren, ¿viste? Y, y el día del padre es como que, con suerte, si se, si se habló. Ahora, no estoy diciendo con eso, en cuanto a reclamo, sino en que quizás, se, se destaca más eso, eh, y cuando viene la crítica, cuando viene esa, ya, ya estás anulado por, por, eh, socialmente, y, y además viene tu esposa y te, bueno, yo, yo creo que una de las cosas que más puede desanimar dentro de una relación, es cuando el hombre llega a la conclusión de que nada de lo que hace va a hacer una diferencia, porque de todas formas va a haber una crítica. Sí. Mi amor, te dice, te dice huevo estrellado, ay, pero me despertaste. Sí. Te dice huevo estrellado, pero no le pusiste sal. Te dice huevo, pero muy tarde, te dice, pero muy, muy frío. Ya, para la sexta, séptima, si no hay ese, ese aprecio, ese halago, digamos, gracias, gracias. ya, ahí, ahí es donde, donde abandona. Y, y ojo, o sea, no estoy diciendo de que así uno tiene que hacer, o sea, o esta es la manera, Dios lo diseñó. No, no, muchas veces esto sale de nuestras carencias. Sí, claro. Pero en lo general, o sea, son, son, son cosas, áreas, que, donde hay mayor sensibilidad, digamos, ¿no? Hay un libro que Julie Slattery escribió, pero creo que no se tradujo en español, que se llama Finding the Hero in Your Husband, encontrando el héroe en tu esposo. Sí, creo que no está traducido todavía. No, creo que no. Ok. Pero habla justamente de eso, y es decir, y habla acerca de esa necesidad, y dice, mujeres, quieres, quieres ser de impacto en la vida de tus maridos, busca, porque hay algo, o sea, eso de apreciar las diferencias, busca algo para apreciar, porque muchas veces, quizás, hay ese, ese deseo de que el hombre cambie, que sea diferente, y entonces uno puede creer de que, yo le estoy criticando, pero para su bien, o sea, le estoy remarcando las cosas que tiene que cambiar, y hasta hace la cita con el pastor, para que se junten, y para que hablen, y, y, y es como que, y lo traen, o sea, como para acusarle públicamente, como que, mira, a ver si alguien puede arreglar este desastre de esposo que tengo. Sí. Bueno, vamos con las otras dos, es autonomía, autonomía, y actividades compartidas. Autonomía, en el término de espacio lo explican los autores, o sea, como que los hombres necesitan su espacio, y es como que cuando hay presión, déjalo solo, cuando a lo mejor hay un, hay un momento de tensión, algo importante que enfrentar, es como que, sí, sí, yo soy así. Sí, y, yo creo que el tema de autonomía, se menciona porque, como mujeres, yo creo, tienden a ser un poco diferente ante la crisis, ante la crisis, es como que necesito mi círculo íntimo, necesito. Estar cerca de alguien. El hombre es como que, espérate, necesito tiempo para pensar, tengo que estar a solas, dame chance, voy a ordenar mis pensamientos. Entonces, hay veces cuando eso no se toma en cuenta, puede haber ofensa, puede haber emociones heridas. El no reconocer esa diferencia, el no reconocer esa diferencia, genera el conflicto. ¿Por qué? Porque es como que, o te ahogo, o soy, o pienso que, mi esposa, recién casada, recién casado, soluciona los conflictos como yo. Entonces, como, te vi mal, y te di tu espacio. Y ella dice, yo quería que me abrazaras. Y ahí es donde es necesario reconocer esas diferencias y donde uno también va creciendo. Porque algo que hemos podido aprender es que, en esas generalidades, uno después también va aprendiendo del otro. Y sí, necesito mi espacio, pero te necesito a ti. Necesito mi espacio, pero necesito pedir consejo. Y sin decir lo mismo, o sea, es como, necesito hablar con alguien, pero también necesito mi espacio sola, donde pueda pensar. O sea, es como que uno va, no solamente reconociendo, la diferencia, sino como la aprecian el otro, la incorporas como algo positivo a tu cosmovisión, a tu forma de vivir. ¿Y la última? La última, actividades compartidas. Yo hago esta, la diferencia entre la relación cara a cara y la relación hombro a hombro. La relación cara a cara es cuando hablamos acerca de nosotros. ¿Y cómo estamos nosotros? Y hablemos acerca de nosotros. Pero hombro a hombro es vamos a apuntar hacia algo, donde vamos atacando un proyecto en conjunto, vamos hablando acerca de aquella cosa al cual estamos caminando, estamos yendo en esta dirección. Y yo creo que el hombre en particular aprecia mucho ese compañerismo, como esa hermandad en la guerra, como que estamos juntos yendo en una misma dirección. Y estas son las cosas básicas. No sé si te acuerdas, o fue con Marcela, estábamos viendo un video de dos mujeres que iban al gimnasio y se cruzaban. Una semana, dos semanas, un mes y ninguna saludaba a la otra. Y después hacían, obviamente una parodia, lo mismo los hombres, ¿no? Primer día, hola. Segundo día, hey. A la semana, hey bro. Y se sacaban las manos, al mes, un abrazo y lo único que hacían era encontrarse en el camino. Y yo creo que quizás eso sí responde al hecho de compartir actividades de quizás, no sé, ustedes van al gimnasio y no sé si hablan o no hablan con las personas con que van, pero al menos en mi caso, donde voy, termino siempre hablando con alguien. Ahora, puede ser una característica de personalidad, como también quizás una característica propia de género. No sé, ¿qué piensan? Sí, yo no hablo en el gimnasio. Con mi entrenador, si es que. De repente, pero. Sí, es que el contexto podría ser, este, el gimnasio podría ser un contexto diferente, pero yo, o sea, tiendo a ser un poquito como tú, o sea. Pero no siquiera hablas con mujeres. No. Por eso. No con nadie. No, Julia, o sea, yo veo, me veo a mí y hemos compartido el gimnasio de repente juntas y Julia es súper social, o sea, y yo no. A lo que voy, qué pena, o sea, no. Sí, yo entiendo, pero es por personalidad. Pero es por personalidad. Yo estoy segura que si Alex fuera, sería así. Sí. El barrio que va y ya. O buscarías amigos. No voy a gimnasio. Soy del team anti gimnasio. Es que para los que no saben, tendemos a tener esas personalidades cruzadas. Marcelo, más como Julia y Alex y yo somos como más tranquilos. Sí. Pero sí, yo pienso que hay un, volviendo al tema, creo que hay una necesidad humana en el hombre, de ese hombro a hombro. Creo que lo ilustraste muy bien y sí, hace la diferencia hasta para las cosas básicas. O sea, yo recuerdo haber ido al estadio siempre con mi viejo, después con mis hermanos y era como, íbamos a ir al estadio juntos y uno que va simplemente a sentarse a ver durante 90 minutos 22 tipos corriendo detrás de la pelota, pero juntos. Sí. Y nada más. Y, o sea, pueden ser cosas tontas. Sí. Ven conmigo a Home Depot porque, ¿yo qué voy a aportar? Ay, a Costco. Vente. No, Alex no va conmigo a Costco. No, muy bien. Esa es una diferencia. Pero bueno, que bueno. No, pero sí, es muy cierto eso. La necesidad, yo creo que hay una tendencia que el hombre necesita ese. Esa, esa, esa. Ajá. Yo, yo creo que el hombre es como un perro en el sentido de que somos básicos, queremos que, 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 que nos des tus palmeaditas ahí en la cabeza, digas, eh. Bien hecho, Bobby. Bien hecho. Que, que de vez en cuando nos tires una pelota. Sí. Y que podemos saber de que te protegimos cuando, cuando llegaba, cuando era un momento peligroso. O sea, eso, si, si piensas en el hombre como un perro, te va a ayudar mucho a, a, a entender sus necesidades. Bueno, hay de perros y de perros. Sí, pero sí, pero, pero sí puede ser. Sí. Bueno, cuando hablo de un perro hablo como de un golden. No una chihuahua, no un chihuahua. Este, sí, quizás cerrando un poquito y, y escuchándoles, pienso en, en, ¿qué le dirían a, a, sí, reconozcan diferencia, aprecien y celebren a personas que se van a casar? Pero, ¿qué le dirían aún desde la experiencia estando casadas a personas que están por casarse y, y, y qué dirían en cuanto a diferencias a, a personas que ya están casadas y que quizás siguen atoradas aquí, ¿no? Pensando en, en ir, resumiendo y quizás conceptualizando algunas cosas finales, creo que ya hablamos de reconocer, apreciar y celebrar. Quizás pensando en los que se van a casar o los que están de novios y hablen de esas diferencias. A veces hay cierto miedo a hablar de diferencias en la etapa de noviazgo porque eso va a ser un problema. Entonces, no hablo de las diferencias porque quiero que todo vaya tranquilito hasta el día de la boda. Y creo que el espacio para hablar de esas diferencias tiene que empezar en el noviazgo. No sé cómo lo ven. Sí, y yo diría hay una diferencia entre necesidades y tal vez tendencias porque, seamos sinceros, todas estas cosas no son necesidades, entre comillas, como tales. Pero son cosas, tendencias. Y son cosas donde dices, ¿sabes qué? Me gusta esto. Y hay veces donde es tanto ese deseo de parecerse como macho alfa, yo no necesito nada, o la mujer feminista empoderada, que es como que no reconozco esa tendencia que yo tengo. Sí, había un momento donde yo quería llegar a casa y hacerme el que no me importa, llego para comer, si no hay comida yo me hago algo. Y sí, me jactaba de mi autosuficiencia, pero hubo un momento donde Julia me arrinconó y dice, pero a ti te gusta llegar a la casa y que esté la comida lista y que puedas sentarte a comer. Y yo, bueno, pero si no, a ver, ¿te gusta o no? Sí, sí, la verdad se siente muy bien y lo aprecio. Ah, ok, bueno. Entonces, creo que en este sentido si van a tener esa conversación, no vengan con las, con los escudos arriba y dicen, pero tú no lo necesitas. Y la respuesta correcta. Ajá, sí, sí. ¿Algo más que quieran agregar? Yo, o sea, creo que en mi vida personal hubo un antes y un después cuando yo pude dejarme de batallar conmigo misma pensando de que porque él no piensa igual que yo, pero si él supiera como yo siento respecto haría tal cosa, o sea, como que tratando de acercarte muchas veces en ciertas situaciones. Y eso tuvo un proceso personal. Yo creo que cuando Dios obra a través de la transformación y yo puedo identificarme realmente como hija de Dios, que mi valor y mi aceptación está en él, es cuando yo dejo de buscar eso en la otra persona. Entonces, yo puedo aprender a celebrar esas diferencias contigo, puedo aprender a apreciar y aún a valorarlas en ese sentido. Yo, o sea, valoro mucho las diferencias que tenemos y creo que no veo ahora como una amenaza el hecho de que tú seas más carismático, más líder, más que, o sea, de repente las personas de la iglesia ni saben quién soy y eso no pone en tela de juicio mi identidad porque yo no tengo que estar luchando para ser vista y valorada porque, no, o sea, yo en ese sentido he aprendido eso y cuando uno aprende eso no quiero ser tan redundante en mí misma, pero cuando uno entiende eso es cuando uno aprende a descansar de una manera tan única y particular. Ya dejas de vivir eso en tus propias fuerzas y yo valoro mucho la diferencia que tengo contigo, valoro mucho que necesites tus espacios y aún tu desorden cuando de repente estás en estrés porque sé que no es personal. Es el libro que está ahí. Yo creo que una de las maneras de poder apreciar las diferencias es como que mirarlo como desde un punto de vista más como antropólogo, aquí tenemos al gorila de la montaña que deja sus calcetines debajo de la cama y es como que uno puede empezar a verlo sin críticas y reconocernos porque yo estoy segura Julia y Alex que hay etapas y periodos semanas hemos reconocido tú y yo semanas que venimos muy cansadas y que de repente no todo está como nosotros queremos y ahí está él supliendo esa ayuda extra y no está en tela de juicio tu liderazgo ni tu hombría por un día sentarte o agarrar el trapeador y limpiar hacer cosas que habitualmente nosotras hacemos y eso parte de la diferencia y no es algo que ocurre constantemente eso es una etapa sí y yo creo que algo que siempre voy como para repaso a mi vida esa base de lo que es el matrimonio y esas personas que están casadas o esas personas que van a tomar ese paso de poder casarse el matrimonio es una expresión una celebración de lo que Dios hizo conmigo y como ese ese compromiso ese pacto que él decidió hacer conmigo eso refleja esa unidad que él tuvo conmigo entonces yo constantemente soy recordada de que si no tengo un sentido de equipo con Alex no puede haber unidad no podemos trabajar juntos hacia algo y se pierde el propósito se pierde lo que Dios quiere reflejar celebrar en nuestro matrimonio y claro dentro de ese concepto dentro de esa base entra eso de poder apreciar de poder celebrar pero claro como decía Cindy o sea comienza conmigo o sea yo ahora definitivamente todavía hay cosas que me molestan de él pero ya como ahora las quieren saber cuáles son que son parte de esa por ejemplo algo bien corto únete a nuestro Patreon exclusivo con contenido exclusivo para ti hoy en la mañana tenía que llevar a mis dos hijos él tenía que llevarlo pero había que preparar lunch para dos niños de ahí mi otra tercera hija había que llevarlo al otro lado para nosotros poder estar aquí hoy presentes entonces le digo entonces una de las cosas que sí me cuesta de mí crecí con una mamá bien sistemática en cuestión de comida logística en cuestión de eso mi papá realmente poco se metía entonces mi mamá era bien piquen esas cosas yo he tenido que identificar eso y soltar muchas cosas pero yo no obviamente no puedo hacer todo desayuno lunch a mí yo soy bien específica en cómo quiero los rice cakes y cómo los quiero y esas cosas constantemente me cacho queriendo sí no me gusta esa palabra pero es la verdad o sea queriendo controlarlo cómo lo hace entonces le digo yo Julia o sea no tienes que subir tienes que buscar esto o sea para poder llegar a tiempo aún así llegue tarde pero le digo baby para postre los niños quiero ponerle un rice cake con crema de maní y mermelada yo en mi mente ya dije bueno no lo va a ser necesariamente como yo quiero le voy a decir le voy a sugerir baby la crema de maní como no le di vuelta está muy aceitosa entonces se va a regar entonces sí entonces creo que te dije algo bien corto o sea como bien así bien whatever x lo hace y cuando ya estoy poniendo todo en la mochila veo wow o sea lo hizo de una manera perfecta o sea entonces yo pude primero bien no pero espérate espérate yo sé que es bien sencillo pero es mucho más profundo viene desde antes de un trabajo desde antes y yo pude apreciar primero soltar él no lo va a hacer como yo quiero pero está bien porque él es mi equipo somos un equipo él me ayuda y eso crea unidad lo importante es que el niño va a tener que comer y el niño le vale si está batida o no la crema de maní entonces lo hace que para mi entendimiento fue mejor de como yo lo hubiera hecho y entonces le digo y él cree que es sarcasmo entonces le digo yo le digo yo no es sencillo y los dos nos empezamos a reír o sea nos reímos de que yo pensé que era sarcasmo le digo y de ahí él como que wow gracias ok o sea wow o sea pero ya tal vez tú no estás en este momento donde tú puedes reírte de esas cosas del sarcasmo o de celebrar pero ha sido un recorrido de los dos porque este es para mí lo profundo del matrimonio que tú te casas y eres equipo pero tú no pierdes tu individualidad con Dios tú sigues creciendo yo sigo creciendo entonces si hay cosas que hace él que me molestan hay cosas que aún yo tomo de él que me dan valor a mí y eso limita mi crecimiento porque como él ya cubre ese miedo ese valor pero es eso nunca dejamos de crecer en nuestra vida y en nuestros miedos y después el hecho de que somos equipo de que ese equipo refleja unidad y que esa unidad refleja lo que lo que Cristo hizo por silencia porque lo que Dios hizo con cada uno de nosotros entonces si mantener o sea si estás pronto a estar casado métete en estas cosas como decía Alex sea honesto habla de esas diferencias de las cosas porque a veces son cosas diferentes tan bobas que no queremos tocarlas porque nos vamos a ver bien tontos que inmaduro con quien me voy a casar ay no o sea háblala por muy mínimas que sean y si estás casado y sigues tienes 10, 15, 20, 30 años lo que sea pide ser acompañado con alguien o sea fíjate que yo sé que me voy a ver bien tonta pero fíjate que mi marido tiene 30 años de hacer eso y vieras que me molesta o sea y ver y ver que hay que hay y ser honesto porque antes del matrimonio uno se vende bien siempre y hay cosas que también uno no sabe hay cosas que uno no sabe que no sabe bueno nuestros auspiciadores nos están diciendo que ya es tiempo de terminar antes de grabar siempre nos pasa lo mismo no saben las chicas que vamos a hablar y después hay que decirles que ya tenemos que terminar y eso es una diferencia que queremos celebrar pero dos cosas la primera es queremos tener un último episodio de cierre de esta serie con ustedes otra vez así que queda extendida la invitación muchísimas gracias y mándenos preguntas o sea varios nos han escrito nos dicen oye que bueno que estuvo esto que bueno y que fue de ánimo y de bendición o si no también o si no están de acuerdo claro críticas obviamente pero mándenos preguntas y queremos tener un episodio de cierre entonces por favor de la manera que quieran señales de humo saben cómo contactarnos entonces manden preguntas críticas opiniones sugerencias sugerencias o aún experiencias que hayan vivido nos van a enriquecer mucho para el último episodio así que buenísimo muchas gracias gracias adiós gracias por acompañarnos en un capítulo más de entre semana si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx diagonal entre semana y puedes enviarnos tus preguntas a entre semana arroba icv.mx y en ex entre semana cv ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita chau chau